En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Felipe. Ana María Caracoche y Oscar Gatica se conocieron en el Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fruto de la pareja, en febrero de 1976, nació María Eugenia y en diciembre, Felipe. Cuatro meses más tarde, estando al cuidado de una pareja amiga de sus padres, María Eugenia fue secuestrada y entregada a un comisario, quien la inscribió como hija propia. Un mes después, Ana María y Felipe corrieron la misma suerte. Oscar perdió todo contacto con su mujer y su hijo. Yo cuando fui secuestrado, en realidad mi mamá fue secuestrada y yo fui dejado ahí en el patio de la vecina. Esta vecina después me entregó en adopción, donde fui inscripto como hijo propio de un matrimonio. Después de cinco meses en cautiverio, Ana María fue liberada. Pudo reencontrarse con Oscar y juntos emprendieron la búsqueda de sus hijos. En 1984, gracias al testimonio de una vecina que lo había recibido, las abuelas de Plaza de Mayo golpearon a su puerta. Me vieron, me miraron, se miraron entre ellas y sonrieron. Que bueno, hoy, después de casi 30 años, yo entiendo lo que esa sonrisa significó. Para mí, tengo una hija de dos años, que yo le reconozco esa sonrisa. Que representa la identidad, su historia, la verdad. Entonces, eso está muy apropiado en ella. Eso lo vivo con mucha intensidad. Sin obstáculos por parte de los adoptantes, Ana María y Oscar lograron la restitución de Felipe. Un año después, localizaron a María Eugenia. El análisis la identificó como su hija. Entonces, la familia pudo reencontrarse. Mi mamá cuenta que eran muchos, así cuando yo recién había sido restituido, muchos interminables abrazos que yo me daba con ella, pero con muchísima fuerza. Era una cosa como si ella dice que yo me quería meter en su panza de nuevo. Realmente fue un renacer. Entonces, físicamente también parece que queríamos revivir ese momento también físicamente. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.